¿A dónde quieres ir? Pues aquí, a ver. ¿A dónde? De aquí. Pero que no se puede entrar y hay que pagar. ¿Qué va a entrar tío? No tío, que hay que pagar. Yo sé por dónde. ¿Dónde? Ven. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Dónde tenéis vuestra chiqueta? No tenemos dinero Si no tenéis dinero, tenéis que pagar la entrada o saliros fuera No podéis saltar sin entrada Chicos, hay que salir, ¿vale? ¿Qué hacemos? No, bueno, nos vamos, no pasa nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias, зам talkante! ¡Gracias, mulch! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Número 4 esky... Catch him! No, I want him alive. 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 No, I want him alive.